¿Qué es el volcán? Aquí en el laboratorio de monitoreo de fenómenos naturales del Centro Nacional de Prevención de Desastres estamos vigilando al vulcán los 365 días del año. Esto lo hacemos mediante cuatro tipos de monitoreos, que son el monitoreo sísmico, el monitoreo visual, el monitoreo hidrogeoquímico y el monitoreo geodesico. Actualmente el semáforo de alerta vulcánica cambió de amarillo fase 2 a amarillo fase 3. Y esto no debido a que haya un incremento en la actividad del volcán o en la actividad eructiva del volcán, sino más bien obedece a un cambio en el comportamiento de la actividad eructiva del volcán. Desde su reactivación, el volcán Popocatépetl se ha comportado de una manera bastante cíclica. ¿A qué me refiero con esto? Genera por la formación de domos y estos se destruyen mediante explosiones. Este tipo de actividad o este tipo de comportamiento lo hemos estado observando desde su reactivación en 1994. Sin embargo, el cambio de amarillo a amarillo fase 3 obedece no a un incremento en la actividad del volcán, sino más bien a un cambio en ese comportamiento. Dado que en últimos días o en recientes días hemos tenido explosiones sin la formación de un domo. Y esto nos hace pensar que está cambiando su comportamiento. Cabe destacar que el cambio del semáforo a alerta volcánica no implica que la gente se vaya a ser evacuada de momento. No implica una evacuación. Solo implica que las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil tengan todo listo en caso de que se requiera una evacuación. Sin embargo, el amarillo fase 3 no implica una evacuación para la población. Solo la población debe estar atenta a lo que digan las autoridades de protección civil de su comunidad y estar pendiente de cualquier información que se genere respecto a la actividad del Policampo Pocatépetl.